Tras su sorpresivo éxito, One Piece de Netflix ha estado cosechando muy buenas críticas alrededor del mundo, ya sea por su historia interesante o el elenco elegido, el cual ha sorprendido a muchos debido a que algunos actores y actrices parecen como salidos de las páginas del manga. Es por ello que queremos hacer un repaso por este elenco para que los conozcas mejor. ¿Kuro es cantante? ¿Kobi es trans en la vida real? ¿Los sombreros de paja son fans del anime y manga? ¿Es Nami la verdadera trama? Sobre todo esto y más estaremos hablando a continuación. Esto es Zapping Top y esto es todo lo que no sabías sobre el elenco de One Piece de Netflix. El lector de 42 años, Michael Dorman, dio vida a Gold Royer. Este artista es nacido en Nueva Zelanda, habiendo pasado gran parte de su infancia en Oakland, pero a los 10 años de edad, junto a su familia, se mudó a Queensland, Australia. Su primer rol acreditado es dentro de la cinta de comedia Stupid Monkey, proyecto de 2001. Un año más tarde, en 2002, obtendría su primer papel importante, interpretando a Christian Haydn en la segunda temporada de la serie The Secret Life of Oz, un papel que tendría hasta el final de la serie en 2005. En 2013, se une al elenco de la serie Wonderland, trabajando en este proyecto hasta el final de la serie en 2015. Pero One Piece no fue la primera producción de piratas en la que apareció, ya que en 2017 fue parte de Piratas en el Caribe La Venganza de Salazar, mientras que en 2020 veíamos su más reciente participación en el filme El Hombre Invisible. Por otro lado, en el 2006 comenzó a salir con Amy Chain. La pareja se volvería padres de un hijo, pero la relación terminó tiempo después. Ya en 2011 se casaría con Tessa Richardson. Emily Ellen Roth, el cual es un hombre completo, nació el 24 de febrero de 1993 en Minnesota, Estados Unidos. Sus padres son Michelle y Jeffrey Roth. Y aunque muchos lo han pensado debido a su apellido, no tiene parentesco con el actor Paul Roth. Desde joven comenzó a interesarse por la actuación, por lo que tras graduarse de la escuela, estudió artes escénicas profesionalmente y decidió emprender una carrera artística. Primero, Roth empezó como modelo en su ciudad natal y luego pasaría a las producciones artísticas. Siendo de sus primeros trabajos acreditados, su participación en el video musical Three Headed Woman, de la banda Boy and Burr. También recetamos su participación en el video musical parodia George R. R. Martin's Blank Page, donde Emily protagoniza el video personificando a la madre de dragones. Los deportes nunca fueron lo suyo, pero desde muy joven practicó gimnasia. Y aunque le gusta mantenerse activa tanto como puede, en la actualidad practica artes marciales, el cual le sirvió para muchas de sus escenas en One Piece. Pero One Piece no es el primer trabajo que ha realizado para Netflix, ya que fue parte del proyecto Fear Street. Emily reafirma su lado otaku hablando sobre sus animes de la infancia. Y en cuanto a la autoridad, la actriz nos menciona algunos de sus animes más recientes. Y de paso también descubrimos que Emily es toda un otaku. Y finalmente, la actriz comenta que también pudo conocer al maestro Oda, y estuvo más que nerviosa. Chiona Antoniette Umeala, el cual es su nombre completo, nació el 19 de julio de 1996 en Johannesburgo, Sudáfrica. La artista tiene ascendencia nigeriana y sudafricana debido a su familia. Siempre le interesó la actuación desde joven. Es por ello que decidió estudiar en la Escuela Sudafricana de Medios Cinematográficos y Actuaciones en Vivo en 2017. Además de One Piece, la actriz fue parte de la producción dramática The Woman King. También entre 2020 y 2021 fue parte de la serie IZONO, trabajando en esta producción durante 19 capítulos. Durante este periodo de tiempo, también se vio involucrada en el modelaje, realizando una sesión de fotos que se publicaron en las revistas Vogue Italia y GQ. McKinley Belcher III es el actor que da vida al villano Arlong en esta producción. El artista nació el 23 de marzo de 1984 en Atlanta, Georgia. En sus años de secundaria, Belcher participó en el programa de bachillerato internacional y corrió en atletismo y campo a través. Posteriormente fue a la USC School of Dramatic Arts en Los Ángeles, donde ganó el premio Eva Greenwald Memorial, y se graduó en el 2010 con un máster en interpretación. Su etapa de actor comenzaría, principalmente en el teatro incursionando en Broadway. En esta etapa, el actor se haría con un buen lugar, ganando una buena cantidad de premios y reconocimientos a su labor actoral. Debutó en el cine en 2013 con la película independiente Go for Sisters, y tras esto, le seguiría proyectos en series de televisión como Mercy Secret, Ozark, We Own This City y claro, su más reciente trabajo siendo Arlong en One Piece. En cuanto a su vida personal, Belcher es abiertamente gay y se casó con el artista Blake Fox el 17 de enero de 2023. La boda fue oficiada por el amigo y compañero de trabajo de Belcher, André de Shields. Ambos ya habían trabajado en la obra de teatro, Muerte de un Viajante. Mekennium nació el 16 de noviembre de 1996 en medio de una familia muy ligada al ambiente asiático y sobre todo a la producción de cine, ya que recordemos que es el hijo del héroe de acción, Sony Ichiba. Mekennium habla fluidamente el inglés debido a que estudió la secundaria en Estados Unidos. Practicó Karate Kyokushin desde que tenía 8 años y obtuvo el tercer lugar en los nacionales de Karate Kyokushin en los Estados Unidos en la escuela secundaria. En esta escuela realizaba muchos deportes como gimnasia, water polo y lucha libre. A la edad de 15, Mekennium vio una película japonesa y el actor que la protagonizó lo inspiró a seguir actuando profesionalmente en Japón. El actor comenzó su carrera alrededor de 2005, siendo que su carrera se centró más en producciones de televisión y cine de su país, pero teniendo algunas participaciones en filmes horibudenses como Pacific Rim Uprising. Pero Mekennium ya tiene una larga trayectoria en adaptaciones live-action de mangas, habiendo sido parte de películas como la trilogía Chihaya Furu, Jojo's Bizarre Adventure, Tokyo Ghoul, Roroni Kenshin y Full Metal Alchemist. Y claro, siéndose ella dentro de la cinta americana. Pero el actor ha resaltado su trabajo en esta producción de Netflix, y es que el artista se ha declarado fan de Zoro y es por ello que esta oportunidad es un sueño hecho realidad para él. Para su preparación como Zoro, el actor dijo que ha trabajado con múltiples espadas en el pasado, pero destaca el tener que luchar con tres espadas. Si bien fue todo un desafío para la mandíbula del actor adaptarse a tener que llevar una espada entera, en muchas de las escenas se utilizó CGI. Por otro lado, como japonés, el actor ha visto mucho anime, respondiendo que uno de sus animes favoritos de toda la vida es Hunter x Hunter. Y finalmente, su amor por One Piece es simplemente tremendo. Solo escuchen esta respuesta. Steven John Ward, nació el 2 de junio de 1990 en Johannesburgo, Sudáfrica. Entre 2006 y 2009 asistió a Oplans College, completando su licenciatura en Live Performance en AFDA, The School for the Creative Economy. Sus primeros trabajos de actuación fueron para comerciales y tras esto daría su salto al teatro, siendo que su carrera televisiva comenzaría en 2009. Ya en 2013 obtuvo un papel secundario en Angels of Disguise, mientras que en 2016 asumió uno de los papeles principales en la película From a House on Willow Street, filme que ganó un premio SWAFT, reconocimiento que se le otorga a trabajos de cine y televisión sudafricanos. El artista habla inglés y Africans, una lengua germánica occidental que se encuentra en el sur de África. En el 2018 el actor le proponía matrimonio a su pareja, Valerie Joy Robinson, quien es presentadora de noticias, periodista, productora, actriz y modelo sudafricana. Este pedido lo hizo el actor en medio de una hermosa puesta de sol y compartió su alegría en redes. El 19 de septiembre de 2019 sería la tan esperada boda, y en 2021 le dan la bienvenida a su hija, Isa Joy Ward. Algo curioso en Twitter es que el actor responde a los comentarios que le dejan, pero esto lo hace utilizando unos cortos videos donde aparece él mismo haciendo algunos gestos, así que intenta escribirle a ver si te responde con esta divertida forma. El actor de 36 años, Jeff Ward, es quien da vida a Buggy el payaso. Este artista nació el 30 de diciembre de 1986 en Washington DC, pero creció en Pensilvania, un suburbio de Filadelfia. En Filadelfia comenzó a actuar en producciones teatrales. Ward asistió a la Tisha School of the Arts, siendo compañero del también actor Miles Teller, siendo en 2016 que protagonizó Manson's Lost Girls, un papel que aceptó porque sentía que todas las personas tienen un lado ligeramente oscuro. El actor ha sido parte de series como La Ley y el Orden, Body of Proof, The Mentalist, pero sobre todo, los fans de Agents of S.H.I.E.L.D. lo recordarán como Dick Shaw. También es bueno mencionar que no es la primera vez que trabaja para Netflix. Ya en 2021 se lanzó la miniserie Brand New Cherry Flavor, siendo director parte de este proyecto de terror. El elenco del live-action de One Piece en diferentes entrevistas coinciden que fue un placer trabajar al lado de Jeff. Sin embargo, resaltan que sí se veía extraño haciendo sus movimientos de cuerpo que serían digitalizados en postproducción. Jacob Romero Gibson nació el 11 de julio de 1996 en Jamaica. Tras graduarse del Instituto de las Artes de California, comenzó su carrera actoral en el teatro y realizando cortometrajes. En 2018 apareció en un papel de episodio de la serie de televisión The Resident, así como la serie de televisión All Rise y Grey's Anatomy en 2019. Mientras que entre 2019 y 2020 se une al proyecto Green Leaf. El actor no solo se ha visto involucrado en el mundo de la actuación, pues también tiene un lado musical. Dentro de su canal de YouTube llamado Breathe It With Jacob, podemos ver que cuenta con un video donde precisamente canta su canción Call If You Feel Bad. Pero por otro lado, uno de los productores del show, Steve Maeda, comentó un poco sobre el actor, hablando sobre las muchas cualidades similares a Usopp. Jacob es muy divertido. Él trae una energía como nadie más puede. Él es como un periódico, pero también no, porque cuando se trata de sus amigos, él dice, ok, supongo que voy a luchar. Celeste Lutz es la actriz encargada de dar vida a Calla dentro de esta producción de Netflix. La artista nació el 5 de septiembre de 1996 en Cabo Occidental, Sudáfrica, siendo que esta artista no solo habla inglés, sino también domina el idioma africans. La artista comenzó su carrera de actuación en proyectos como Home Affairs A Christmas Tale, una película para televisión, y un año más tarde volvería para la secuela. También ha sido parte de otras producciones como Project Dina y FDR, siendo su primer trabajo en Netflix el ser parte de One Piece Live Action. Alexander Maniatis está detrás de la interpretación de Kuro, habiendo nacido el 27 de diciembre de 1992, en Grecia, pero creció en Pretoria, Sudáfrica. Este artista, además de estudiar arte dramático en Shrein University of Technology, en Pretoria, estudió también varios cursos de diseño gráfico, edición y creación de video y fotografía. Su carrera se concentró principalmente en proyectos de televisión de su país, y no solo eso, el actor también tiene una gran pasión por la música, siendo autor de canciones. Por otro lado, en su cuenta de Twitter agradeció en diversas ocasiones el apoyo que ha recibido tras su trabajo en el live action de One Piece, y de hecho en sus redes sociales se puede ver cómo comparte y comenta distintas publicaciones sobre su personaje, Kuro, en versión un anime. E incluso el actor vio la serie acompañado de sus mascotas en preparación para su personaje. Tarek Yacine Skylar, el cual es un hombre completo, nació el 5 de diciembre de 1995 en Islas Canarias. Trabajó creando tablas de surf desde los 15 años, después de salir de la escuela secundaria. Tras entrar en la actuación, el artista comenzó con papeles en distintos cortometrajes. En 2018, Skylar debutó como director con el corto Multifacial, y al año siguiente debutó en el largometraje The Kill Team. El actor tuvo un arduo entrenamiento físico para One Piece, sobre todo centrado en piernas. Entrenó durante cuatro meses solo para dominar el arte de patear, y tratar de replicar el estilo Black Leg, que se alza como una técnica de patada icónica en la serie. Siendo así que Skylar entrenó con especialistas en taekwondo y luchadores de MMA, donde incluso él y Jacob Bertrand lanzaron unas patadas juntos, crossover con Cobra Kai. También llegó a practicar un poco de capoeira al lado de Emily. Y es que de hecho, Taz es un ávido surfista y entusiasta de los deportes extremos en general. Pero no solo eso, Taz también se preparó en la cocina y en el bar, para poder realmente involucrarse con el lado cocinero de su personaje. También es de resaltar su relación con Iñaki, quienes han conectado de una forma genial. Por un lado Iñaki probó la comida de Taz. Mientras que el actor mexicano le enseñó un poco de México al cocinero. Cuando se le preguntó sobre sus animes favoritos, Taz, sin dudarlo, mencionó Trigon, un anime que de hecho vio en España. Nami, Emily le recomendó a Iñaki, Attack on Titan y Jujutsu Kaisen, donde Taz escuchó otra cosa. Attack on Titan, or Jujutsu Kaisen, if you like Demon Slayer, you would also like Jujutsu Kaisen. Y al igual que Iñaki, Taz dará voz a Sanji en su versión latina. Bienvenidos a nuestro restaurante de mierda donde lo único peor que el ambiente es la comida. Me llamo Sanji. Adiós, chef. Gracias por apoyarme con toda mi mierda estos años, viejito. Jamás te olvidaré, chef. Y cerramos con la legendaria rivalidad entre Sanji y Zoro, la cual parece llegó al mundo real. Craig John Fairbrass, el cual es un hombre completo, nació el 15 de enero de 1964 en Londres. Siendo joven, fue expulsado de la escuela cuando tenía 15 años de edad, y probó suerte audicionando con éxito en el National Youth Theater. Siendo así que comenzaría su camino a la actuación, pero no la tuvo fácil al comienzo, pues al no tener un trabajo como actor, tuvo que construir techos durante el día y trabajando por las noches como portero, hasta que comenzó a obtener más papeles de actuación. Fairbrass se ha caracterizado por tener una carrera actoral plagada de cintas de acción, tales como Breakdown, Villano, A Violent Man y la saga de películas Rise of the Food Soldier. Pero no solo eso, el actor ha dado voz a distintos personajes en videojuegos como Call of Duty y Battlefield V. Finalmente, desde 1987, está casado con la ex modelo de glamour Erky Kellig, siendo padres de dos hijos. El actor Vincent Regan, que da vida al vicealmirante Garb, nació el 16 de mayo de 1965 en Gales, Reino Unido, siendo hijo de inmigrantes irlandeses. Su comienzo actoral fue dentro de la televisión británica en papeles cortos y también actuando en el teatro de su país, pero llegaría a cintas horribudenses. De manera curiosa, las más llamativas serían de temática épica, como las cintas de 300 de Zack Snyder, Troya en el año 2004 y Furia de Titanes, en la que interpretó al rey Cefeo. Y como dato curioso, el actor será parte de Aquaman y el reino perdido, siendo el rey Athlan, pero este no apareció en la primera entrega, reemplazando al primer actor visto en la cinta. Morgan en el live action está a cargo del actor Langley Kirkwood. Actor nacido en Inglaterra, Reino Unido, pero su familia se trasladó a Sudáfrica cuando era pequeño. Como hijo de poeta y una profesora de arte, un joven Langley estuvo expuesto a la literatura y las artes, despertando en él su interés en la interpretación en sus años escolares. El actor tiene una larga carrera dentro de la actuación, siendo parte de producciones para televisión como cine, siendo uno de los últimos trabajos de la serie Warrior de HBO Max. Y como detalle curioso, ya había trabajado en otra serie de piratas, siendo el capitán Bryson en el show Black Sails. Iñaki Godoy nació el 25 de agosto de 2003 en Ciudad de México. Siendo pequeño, fue motivado a jugar deportes, pero según comenta el actor no era bueno en esto. Es por ello que con tan solo 5 años se enamoró de la actuación, por lo que su madre lo termina inscribiendo en una escuela de teatro llamada Stage Company, ubicada en el Teatro Libanés, en Ciudad de México, donde pudo ser parte de obras de teatro como La Sirenita y Alicia en el País de las Maravillas. En 2016, ya con 11 años, consiguió su primer papel importante dentro de una producción estadounidense de lenguaje español, La Querida del Centauro, donde personificó a Amadeo, el gato, un personaje recurrente que realizó hasta la segunda temporada. Años más tarde, alcanzó su primer rol protagónico con su debut cinematográfico en la cinta Ánimo Juventud, lanzada en 2020. Y luego llegaría a Netflix. Antes de One Piece, el actor fue parte de Quién mató a Zara y Dime Perfects. En ese mismo año, escribió y dirigió un cortometraje llamado Blinded y fundó su propia productora llamada Kiki Studios. Iñaki ha demostrado en más de una ocasión su cariño por Luffy, llegando a emocionarse hasta las lágrimas con el primer teaser lanzado. Iñaki dijo que no consumía mucho anime antes de trabajar en One Piece, y precisamente, este anime lo enganchó. También intentó ver Chainsaw Man, pero... Por otro lado, nuestro Rufi ha confesado ser un fan de los videojuegos, siendo sus primeros títulos Super Mario Bros. y Zelda. Deseando tener una Gamecube para poder jugar más juegos que no ha podido. El actor mexicano también visitó la editorial Shueisha, donde el editor en jefe, Hiroyuki Nakano, lo recibió, y le dijo una frase que hizo emocionar a nuestro Rufi. También, el actor mexicano pudo conocer a la mismísima Mayumi Tanaka, la voz de Rufi en el anime desde 1999. Este encuentro termina con una escena emotiva para todos los fans del anime, Luffy entregándole el sombrero de paja a Luffy. Pero de lejos, el pico más alto dentro de esta aventura la viviría al lado del mismísimo Oda, conociéndolo personalmente. Y así mismo, el maestro le dijo el motivo por el que quedó asombrado con su prueba, y es que Iñaki lo hizo reír. Cerrando esta gran aventura una vez más con el emblemático sombrero de paja. Y finalmente, en el doblaje de la serie, él mismo dará voz a Luffy, ya que obviamente, habla perfectamente el español. ¡Están listas! ¿Y eso qué, o qué? ¡Nuestra bandera pirata! ¡Digno de la tripulación sombrero de paja! ¡Pazucaaaaaa! ¡Goma goma! ¡Voy a ser el rey de los piratas! Ilias Aurelis Paulino es la actriz que da vida al vida en el live action de One Piece. Esta artista es de hecho una actriz nacida en República Dominicana, teniendo padres afrodominicanos. Tras un tiempo en este país, la actriz se mudó con su familia a Lawrence, Massachusetts. La actriz comenta que le fue complicado su camino actoral, ya que contaba con un fuerte acento español. Cuando tenía 13 años, fue con una amiga a una audición para la obra de la Bella y la Bestia, y tras audicionar consiguió ser parte del elenco. Y por aquel entonces, su carrera comenzaba a despegar, siendo parte de producciones como la película Tiempo para Mí y siendo parte de la serie de HBO Max, The Six Lives of College Girls. Alan Peter Gadiot-Nava, el cual es un hombre completo, da vida a Shanks, el pelirrojo. El artista nació el 2 de enero de 1985 en Reino Unido, y si bien nació en Inglaterra, su padre es holandés y su madre mexicana, por lo que sí, habla inglés y español con fluidez. Dentro de sus primeros trabajos acreditados está la serie británica My Spy Family y una película de terror británica 13 Horas, de 2010. En 2014, el actor decidió ponerse detrás de las cámaras para escribir, dirigir y producir el cortometraje 12-17. Este es un proyecto que refleja el terrible problema que son la trata de personas, y el título hace referencia al rango de edades en que las niñas desaparecen. El actor también ha logrado llegar a series de DC, específicamente Supergirl, en la temporada 2. Mientras que otros proyectos recientes han sido la cinta Another Girl, el show Yellow Jackets y la serie de Apple, Silo. Aiden Scott da vida a Helmepo, y el artista nació en Doncaster, Inglaterra, pero durante su infancia creció en Sudáfrica, Inglaterra y Oriente Medio. A lo largo de su carrera, Aiden ha acumulado un total de 8 créditos en proyectos de cine y televisión, demostrando su versatilidad y talento en diferentes roles. Uno de sus primeros trabajos acreditados dentro de su carrera fue la película Action Paint, en 2018. Sin embargo, uno de los proyectos más destacados de la carrera de Aiden fue su participación en la película Mi Primer Beso 2, en 2020, otra producción de Netflix. Con 21 años, Morgan Davis es el actor detrás del rol de Kobe en One Piece de Netflix. Este artista nació el 27 de noviembre de 2001 en Australia. Morgan, cuando tenía 8 años, inició su carrera como actor infantil en Green Fire Envy y en la serie Terra Nova. Morgan es un reconocido actor trans dentro de la industria de la actuación, y de acuerdo con el artista su transición comenzó en la adolescencia, y su familia fue un gran apoyo. Originalmente salí del clóset conmigo mismo, luego con mi madre y otras personas, como mi agente Katherine. A los 17 años, en la serie The End, obtuvo su primer papel masculino al interpretar precisamente a un chico trans. Pero su primer trabajo importante lo consiguió con el filme de horror Evil Dead Rise en 2023. Finalmente, la última foto subida a su Instagram es una viñeta del manga original de One Piece, donde escribió. Kobe, me siento eternamente agradecido, desde el fondo de mi corazón. Gracias a todos por la confianza en esto. Estoy eufórico y no puedo poner eso en el texto de la foto bien, así que, sí, gracias. Y antes que te vayas, ¿cuál es tu actor o actriz favorita del elenco de One Piece? Déjanoslo saber en los comentarios. Esto fue Zapping Top. Terminamos transmisión. ¡Suscríbete al canal!